Los 5 jeans básicos para esta primavera-verano. Como número 1 es el estilo básico, es este jean flare, el cual es de Zara y está en su nueva colección. Tiene un costo de $29,99. Es uno de los jeans preferidos por todas las parisinas, porque nos ofrece diferentes outfits y lo podemos combinar con absolutamente todo. Pasará un largo tiempo en nuestro fondo de armario. Como número 2 tenemos los jeans pitillos que actualmente están un poco desplazados, pero no lo dejaremos de usar porque son básicos, pero actualmente no están muy de moda, pero no quedarán desplazados. Como número 3 tenemos en el mismo estilo que viene siendo el estilo flare, en esta ocasión en gris. Son colores básicos que nunca pasan de moda y que lo podemos combinar con absolutamente todo. La tendencia del jean flare es muy importante cuando tienen ese estilo de ruedo así, porque esto lo podemos combinar con nuestros tacones y la deportiva y nunca pasarán de moda. Les estaré presentando diferentes outfits, con lo cual podemos jugar con esta tendencia denim, que es lo actual y lo moderno. Uno de los que sí nos ofrece elegancia, juventud y al mismo tiempo nos hace lucir la pierna mucho más larga, por lo general, lucimos más delgada. Es este estilo de pantalón de tiro alto, pero al final es un poco así, es estilo flare, pero no es muy ancho. Este pantalón se ajusta al cuerpo, esta es la nueva colección de Zara, sobre todo cuando tiene este color aquí en la parte superior. Ajusta y queda muy, muy elegante. Actualmente los jean, la tendencia denim es lo que se ofrece para este street style. En la primavera, verano, toda la combinación que podemos hacer con el estilo denim. Diferentes outfits, diferentes looks, que lo podemos combinar con absolutamente todo. Recuerden que la moda actual es lo básico, lo más simple y sobre todo que nunca pasarán de moda. Invertir en una de estas prendas, en un buen jean, con una buena terminación y una excelente calidad es la clave. No comprar una gran cantidad de jean y que tengan una mala calidad. No, es preferible comprar un solo de una excelente calidad. Recuerden que voy a estar leyendo sus comentarios, cuál es el jean básico para ustedes. Y les dejaré diferentes outfits, los jeans que sí están de moda y los que no están de moda. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo. Recuerda, suscríbete, dale like. ¡Chao!